¿Qué es el secretario de Estado? En todas las áreas y todas las personas tienen una condición que a mí me cautiva y es que las personas cuando hay algo que no les conviene que se mencione, óigame, no hay quien lo haga que le mencione ni nadie que se lo mencione. Y eso es lo más importante que ocurrió aquí. Y miren, el día final, porque fueron varios días, que el grupo del doctor Fernández bajó toda la avenida Winston Churchill, luego que se convierte en Jiménez Moya, ya en la Feria Jiménez Moya, cuando bajaron y se colocaron en la rotonda que está frente al Congreso, a impedir que ahí se aprobara una constitución que modificara dos cosas, o que permitiera que el presidente Medina se reeligiera, o que permitiera que el presidente Medina se habilitara. Es decir, un último caso que no se postule ahora, pero que después del 16 siga siendo un candidato posible, porque la única persona en República Dominicana, dominicano mayor de edad, que no puede ser presidente, es Danilo Medina. Después cualquier persona puede ser presidente. Entonces, incluyendo los que estaban fuera gritando, yo le digo a uno de ellos que él estaba listo para votar en favor de esa modificación. Naturalmente no lo iba a hacer con un voto que aparezca en la pizarra, él se iba a ausentar, porque el gobierno tenía resuelto ese problema. Y quienes hicieron ese trabajo para ese día, fue un funcionario del gobierno, y un grupo de legisladoras, diputadas todas, de varios partidos políticos, no solamente del Partido de la Liberación, tenían eso aprobado. Cuando los que estaban promoviendo eso, le dijeron, mira, eso va a pasar, no, pero nosotros lo vamos a impedir. Bueno, a menos que ustedes entren y rompan la sesión, no se va a poder impedir, porque eso está listo para aprobarse. Entonces, cogieron y los que tenían relaciones en Estados Unidos, llamaron a tres amigos. Los amigos, los amigos del congresista Espaillat, el congresista Espaillat, ¿cuál es su primer nombre? Adriano Espaillat, congresista por Nueva York, representante que se llama a los diputados allá. Y los amigos del senador de New Jersey, Menéndez, Robert Menéndez, alias Bob, llamaron, y ellos a su vez llamaron a Rubio, y los tres le pidieron al Departamento de Estado y al ministro Pompeo, dice, mira, te pedimos que llame al presidente y le digas que nosotros no queremos su rehabilitación, porque si se habilita, gana. Ahora, fíjese que después, todavía con tiempo, antes de las elecciones, había temor de someterle al Congreso una asamblea para modificar algunas cosas que podían, por ejemplo, fusionar las elecciones. Usted no se fija que nunca lo quisieron hacer, porque podían meter eso. Entonces, Pompeo llama, dice, mire, presidente, Estados Unidos no quiere, no le dice yo no te quiero a ti. Le dice, nosotros no queremos un partido y una persona demasiado tiempo en el poder. Esperamos que usted lo entienda. No le dice yo no te quiero, porque la diplomacia no exige, pero no queremos. ¿Por qué? Porque es una cosa que está en el librito de Estados Unidos. No les gusta mucho. ¿Por qué no les gusta mucho tiempo en el poder? Porque ellos saben, porque tienen representantes aquí, que el principal empleador, el principal comprador, el principal pagador, es el gobierno. Y entonces pone las cosas demasiado buenas para un grupo y muy malas. El PRD tenía, desde cuando Hipólito Mejía, que no pasaba por el Congreso, por el gobierno, ocho y ocho, dieciséis años abajo de un partido que si le queda bien una palabra es come solo. Porque se pudo haber hecho, le daban cargo, pero le daban el correo a Modesto y le daban a Miguel la cancillería, pero los embajadores lo ponía el presidente. Coge tres mil empleados y ponlo ahí. ¿Por qué? Porque Danilo necesitaba el jacho. Y Miguel no tiene nada, pero tiene el jacho. Reinaldo, ven, olvídate de eso. Y ahí se cae. Ahora Pompeo llama a Binader y le dice, mira, nosotros tenemos un compromiso con usted. Lo felicitamos y cuente con nosotros. Eso está bien, si ellos lo pusieron o lo apoyaron, porque la verdad es que sería injusto decir que esa gente no votaron. Y Luis tuvo, Luis tuvo más de dos millones de votos en contra de un millón de votos. Dos millones ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos sesenta y seis contra treinta y seis por ciento, un millón y pico, un millón quinientos que tuvo Gonzalo. Entonces eso no se puede decir, él lo puso, lo apoyó. Y lo digo, y lo sabe, ¿por qué esa oposición? Porque todo el mundo sabía que Danilo Medina no perdía una reelección. No la perdía, por la misma razón que ustedes están viendo. Ya están bravos con Luis porque están reconociéndole cosas. Eso no lo podemos cambiar, esto no lo podemos cambiar, esto está bien, no lo pueden hacer. Porque lo único que les falta es hacer un reconocimiento. Miren, nosotros tuvimos oportunidad de ver una toma de posesión en Honduras. En Honduras hay una costumbre. Y es que la toma de posesión se hace en un estadio de fútbol. Y el pueblo va y llena el estadio. Se hacen los dos discursos, el de salida y el de entrada. Y la gestión del que se evalúa no es del que entra, porque a Obama le hicieron un premio Nobel para entrar. La gestión se la hacen al que sale. Y si lo aplauden fue buena, si lo abuchean fue mala. Si aquí hacen eso, puede, puede que haya una claque, porque nosotros somos especialistas en claques, pero si él estuviera habilitado, le hubiera sido muy difícil ganar unas elecciones a Danilo Medina. Ahora, ya hablar pendejada no tiene ningún sentido, ni está de moda tampoco. Entonces, quería reafirmar, estuvo muy bien de Pompeo. Si te apoyé, te apoyo. Y ojalá que le digan en qué se va a materializar, cómo se va a materializar la ayuda de Estados Unidos a este gobierno. ¿Qué es lo que necesita? Que no vengan que le van a dar un millón de mascarillas, ni que le van a dar tres ventiladores, ni que le van a dar una, tiene que ser ayuda efectiva. Que no se apretamos blando. A Leonel Fernández, en el año 96, lo que le dieron fue lo siguiente, ¿ustedes saben qué? Brasil, 5 mil millones para América Latina, para industrias financiadas por el gobierno de Brasil. Con una sola condición, de que como le daban el financiamiento y las otras compañías no daban el financiamiento, entonces el financiamiento era el que obligaba al gobierno a darle la obra a una empresa brasileña, Andrada y Gutiérrez, o de Brecht, o la empresa de los aviones, que se llama Embraer. Entonces, las de ellos tener financiamiento no tenían otra alternativa. Había una, y se hizo la capitalización del Consejo Estatal del Azúcar a un punto en que nosotros aplicamos al más chiquito para ver cuál es el... Miren, nos buscaron la empresa, remodelaron el ingenio, 14 millones de dólares, lo pusieron ellos, trajeron su gente, nosotros le firmamos la deuda y se fueron. Ah, también dieron la asesoría. Le cargaron eso y tenían asegurado el préstamo. Vinieron la... la ayuda de España. Ellos tienen una oficina que se llama una oficina de cooperación española. Lo mismo. Vino el Eximbank que daba ayuda en educación y en salud. Muchas universidades que ustedes vieron que surgió y surgieron. Y tú dices, ¿cómo es posible que esta universidad de la noche a la mañana tienen tierras, tiene edificios y tiene investigación y tiene laboratorio? Porque le prestaron. Y le prestaron en salud. Por eso usted ve muchos centros que surgieron también financiados por el Eximbank. Tenían una sola condición. Tenían que comprar ese dinero en Estados Unidos y a compañías norteamericanas. Tú no podías comprar una empresa holandesa, Philips, vía Estados Unidos. Tenía que ser General Electric. La cooperación japonesa también. La japonesa también. Pero está muy bien. Si te presto los cuartos, cómpramelo. Pero es para que la gente lo sepa. Y había una cosa rara. Te decían, yo nomás te presto el 85. Tú tienes que poner el 15. Lo que daba la condición de que tú no tenías que ser rico para hacer una empresa. Porque a veces te dicen, ¿y por qué fulano que lo que tiene es un capital o unos bienes? Entonces tú cogías un pedazo de tierra que te dejó tu abuelo, lo llevaba a un banco y el banco te daba el 15. De una obra de 10 millones de dólares, tú tenías que buscar millón y medio. Ese millón y medio ¿para qué era? Adivina, adivinador. Es el dinero que ellos, como la ley no le permite en Estados Unidos, el que el dinero que Estados Unidos se preste para comisiones y corrupción. Entonces ellos dejaban ese 15 para que la empresa local reparta lo que haya que repartir. Es así. Esa es la cosa que tú no vas a oír en uno más uno, ni lo vas a oír en telesistema, ni lo vas a oír en el 7, ni lo vas a oír en el 9. Eso no se dice, eso nomás se dice aquí y no lo mencionan. Ni estamos en los ratings, nosotros no, los que hacen rating nosotros no estamos, nosotros no nos oyen, por suerte. Este es un monólogo. Entonces, esa situación es lo que ellos no pueden venir con esa ayuda. Tienen que venir con ayudas más en Estados Unidos. Hay capítulos de ayuda internacional. No vamos a pedir un plan Marshall, porque más allá fueron millones y millones de dólares que Estados Unidos a los que le ganaba la guerra los ayudaba. Europa y Japón. ¿Cómo lo hacían? Con inversión y con dinero físico. Hay con una base militar. Todavía en Alemania hay soldados estadounidenses. Señores, no es para cambiar nada. Que siga todo y que, pero que ustedes lo sepan. Que ustedes lo sepan. Hay en medicina, hay una situación que ya ya pasó y es el tema de decirle al paciente lo que el paciente antes decía y que yo tengo. Yo me acuerdo que el doctor George, que era un hombre muy, muy claro, muy duro, tenía algo. Él exigía confianza. Si él veía que el paciente no le tenía confianza, ¿por qué usted no se va a donde un médico que usted le tenga confianza? porque si el paciente preguntaba mucho, él le daba la impresión de que no tenían confianza en él y le decía ¿por qué usted no se va a otro sitio? Entonces, él tenía la costumbre que ahora ya no hay y es que al paciente hay que decirle todo. No, usted tiene que decirme ¿qué me va a hacer? Ah, no te apure, acuérdate ahí. No, señor, tú tienes que decirme, tú tienes que contarme ¿y cuánto me va a costar? No me puede decir que eso es un adicional. De toda forma, la ayuda debe de venir. Si tú me ayudaste a llegar al poder, ayúdeme a sostenerme en el poder. El otro es el el tema de el virus. Hay problemas si el PRM y sus aliados no permitieron una extensión en el momento que más se necesitaba. Entonces, tú no le puedes pedir al PRM ahora que sea que le pida a Danilo que que haga la extensión. No, que mire, es un tranque que ellos tienen, pero un tranque en el que se perjudique uno. Entonces, ¿qué yo quiero? Yo lo que quisiera es que los dos, ahora que se designan gente antes del tiempo, que el ministro que va a poner, Luis, y el ministro que va a poner, que tiene, se paren en un podio y digan, miren, hay una cosa, se va a emitir un decreto haciendo, cerrando el país, pero no se va a hacer por el Congreso, porque el Congreso ahora mismo, el que viene, que es del PRM, no ha tomado posesión, y el que está, está quillado porque no lo religieron. Entonces, ponerse de acuerdo y cerrar el país por decreto, o decir lo que yo les quiero decir a ustedes, que no cierren nada y que cada uno se cuide, que cada uno se cuide, que el que se le acerque le diga, mira, aquí no me, no te me acerques, porque es asunto de vida, entonces, ¿de qué te vas a morir? ¿Del virus o te vas a morir de hambre? Porque también hay otra cosa. ¿Usted sabe lo que significa cerrar el país otra vez? Con mayor, pero el problema es que hoy tenemos 13 mil, 47 mil casos y mañana vamos a tener mil, tenemos 910 casos ya, aquí en República Dominicana. Sí, 910 muertos hay hoy, con 47 mil infectados, y en el mundo 13 millones con 573 mil muertos, es una cosa que hay que tomar en cuenta. Nosotros también tenemos que ver en lo político, de ver bien los números, tú no le puedes discutir al PRM que independientemente de los problemas que ellos tengan internos, no sacaron un 53%, con dolor de mi alma porque nunca soñé, siempre pensé que era al revés, nunca pensé que todos los aliados le iban a llevar a esas, pero llegaron y ganaron, ganaron, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, que Gonzalo sacó un 37, sacó un 37, él solo, porque los peledeístas se quedaron tranquilitos pensando que Leónel le iba a resolver problemas, pero Leónel sacó un 8 y lo único que consiguió es que va a tener un partido que tiene que estar haciendo zapa a ver si ahora consigue más diputados, que se le vayan con él y hace un bloque de oposición. Entonces, ahora comienzan acusaciones que usted no había oído, el PRM no quiere que le den una cuota a Leónel porque Leónel fue el que dividió el PLD. Yo le dije a ustedes, se ganan unas elecciones cuando el partido está unido y cuando la oposición está unida, pues partido no está unido y la oposición se unió, resultado que tienen que darle alguna concesión a Leónel. Ahora comienzan las diatribas contra Leónel. He oído cosas que solamente se le han dicho aquí, que es el gran abusador, el gran desfalcador que firmó la Barrick, que privatizó el Consejo Estatal del Azúcar, Corde, la CDE, que Oizoy era un desastre, que Odebrecht fue el que comenzó, lo hizo grande, que los tucanos lo compró él personalmente y que la Azul la hizo que sobre sea en ese caso en la Suprema. Todo eso, todo eso comienza en las redes. Pero yo le voy a decir también, en beneficio de Leónel, las redes tienen otro nombre en el pasado que ustedes recuerdan. como en las redes de todo el mundo escribe lo que quiere y le es difícil ustedes saber qué es bueno y qué no es verdad. Eso es Radio Vemba, Carlos. Las redes Radio Vemba. antes los partidos pagaban, mira, súbete en una guagua y di cosas. Eso era Radio Vemba, en una guagua llena de gente o en un mitin o la visita de los políticos a los políticos, dejaron de ir al play y los políticos porque le ponían nota. Entonces, las redes se están encargando de Leónel que no se habían encargado porque le habían asignado otro trabajo. Entonces, ellos están proponiendo algunas cosas buenas y están proponiendo corruptos para combatir la corrupción y nosotros abrigamos la esperanza de que Radio Vemba no influye en el estado anímico del presidente. Pero que pongan lo que él quiera porque está la justicia y se usa mucho que fulano se quedó sin pito y sin flauta. Bueno, es que querían tener dos pies en dos sitios diferentes. Entonces, eso se llama despatillarse y se han despatillado mucha gente. Hay también una lucha que es rara. Yo veo que todo el mundo que no está conforme porque la diferencia que sacaron unos y otros son menos o están cerca de los nulos. Dice, revísame los nulos que ahí es que yo gano. ¿Y qué tiene de malo eso? Eso es la democracia. Si la intención del voto se puede determinar en el voto nulo está bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando es la oposición que está discutiendo está bien pero cuando es el PLD es que quieren desconocer la voluntad popular. Si es el PLD es desconocer la voluntad popular. El colmo de un amable Ariti fue que ayer dijo que él no está discutiendo que es un asunto de honor y hay gente que tiene los breteles mire que yo no digo breteles los breteles de hablar de honor. Es mi honor. Yomare vino ayer y se quejó hubieres va y pide reconteo Miguel Vargas dice que no está conforme porque está dado está bien dado ya él es lo mismo que Ismael Reyes Cruz igualito con la diferencia de que Ismael Reyes Cruz no está desacreditado y mira que me cuesta decirlo pero aquí no se está diciendo esto no es asunto de amiguito entonces ese problema es un problema justificable también quiero decir que por primera vez vimos ayer un acto sin precedente aquí la consultoría jurídica del poder ejecutivo por razones de que hay que nombrarlo antes se la dieron a un amigo que se llama Antoliano Peralta Antoliano hermano Rafael periodista un grupo de los Peralta Romero y ellos son de Miche pues resulta son perredeitas toda la vida ellos no tienen otra placa pues miren el pueblo de Miche se tiró a la calle a apoyar ese nombramiento yo no he visto nunca que un consultor jurídico produzca tanto entusiasmo popular Miche estaba feliz celebrando el nombramiento de Antoliano eso no lo habíamos visto verdad igual que ayer estaba pidiendo un señor que cancelen al canciller el canciller no ha sido nombrado tú no puedes votar una gente antes de nombrar es que él va a ser el canciller entonces los aliados coordinadores y hacedores del triunfo opositor no pueden no pueden ni deben presionar tanto y hasta llegar a tumbar un gobierno antes de tomar posesión porque el rey porque no hay nada más que se parezca un rey que el presidente electo que recibe el poder con toda la información posible de los que tienen ese poder en la mano tiene que conseguir la información de esos delincuentes ladrones corruptos y todo eso que le dicen pero espérense dejen que tenga la información porque no hay cosas que den más información que un ex funcionario que quiera quedarse no hay cosas mire aparecen gente que te hacen la historia yo sé cómo se robaba aquí yo sé dónde están los vehículos de esta institución yo conozco todos los empleados que hoy están aquí que nunca vinieron porque eran empleados de él en su casa le dicen todo al que viene y el que viene si es un pendejo le hace caso y si es un tigre como son estos perre de dice está bien y se van ahí toditos lo van a usar y se van todos entonces que dejen tranquilo al presidente que haga su transición y que lo piropee ustedes son una estrella y después cuando viene el procurador dice ay yo no sé yo no me meto en la justicia como dijo leonel a alguien a un tipo a mí no me gusta que los procuradores me interroguen también tienen otro problema que es peor que los trepadores sustituya los sustituya si esta gente se enclavan en esos sitios los dejan porque no es por el ministro el que se está luchando se está luchando por lo que le viene al ministro lo que viene después después le hace su equipo estos son mis viceministros estos son mi encargado de compra este es el encargado de contabilidad eso es cuando tuve que ponen el de hacienda el de hacienda viene el contralor el tesorero el presupuesto todo eso se lo lleva el ministro al mi equipo hasta las secretarias saben que se van como era que hacían se van entonces le pueden lo pueden reemplazar antes de tiempo cerrar el país o morir de hambre y ayer la junta salió al balcón y produjo humo gris humo blanco habemos papa proclamaron a Luis Abinader Corona y a la señora Raquel Peña presidente y vicepresidente electos para el periodo 16 de mayo del 2020 16 de agosto del 2020 al 16 de agosto del 2024 mucha gente que recibe mucho reconocimiento tiene muchas dudas sobre que mandar al marcar que pongo en un cuadro yo le quiero decir a Luis Abinader y a Raquel que esa resolución es una de las cosas que ellos tienen que enmarcar ¿por qué? porque siempre sus hijos y sus nietos ese cuadro no lo van a votar ese de los cuadros que no se votan tú pues estás seguro que el cuadro mío que dice doctor en medicina 1964 eso el hijo y el nieto cogen guarda esa vaina por ahí eso 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 no ese no importa pero el de el de proclamado presidente se lo guardan y se heredan entonces la banda la banda no es presta o no es de ellos no es de ellos bien para lo que sepan que van a recibir tienen que saber que el año pasado a esta fecha el estado había recabado 332 mil millones de pesos ayer se hizo un corte y está en 284 mil millones de pesos casi 48 mil millones menos 48 mil millones menos y tienen que tener cuidado estaba hablando con Feli de Sena cuando llegó Antonio Guzmán ocurrió algo y es que el primer mes aparecieron unos cuartos y de una vez se lo llevaron corriendo a Guzmán mira que ladronazo de la balaguera encontramos esos cuartos eso fue en agosto 30 el mes que viene septiembre lo mismo aparecieron unos cuartos vamos a hacer una cosa esos ladronazos reformistas vamos a hacer una cosa vamos a subirle los sueldos a la gente y le pusieron 125 pesos porque eran 62.50 el salario mínimo le pusieron 125 el tercer mes otra vez oye pero que ladrón eran 3 meses pues entonces lo que pasó que en el cuarto mes le dijeron mire presidente tenemos que rehabilitar todas esas obras que están de la oficina de supervisores de la obra de estado o suicidarle para adelante dicen no hay un problema esos fueron los cuartos que nos cogimos para subir los sueldos no se lo había cogido Balaguer no se lo había cogido Balaguer se lo había dejado para que terminen las obras tienen que tener cuidado y no calentarse la cabeza porque lo que más se caliente cuando viene alguien y te dice hay unos cuartos allí averigua Jochi averigua Luis antes de hacer cosas ¿por qué? porque hay mucha pendejada bien eso es parte de lo que nosotros queremos decirle y quiero también ayer vi a alguien con los brazos que no le cabían parece que tenía como golondrinos o porque el poder político no es solamente cuarto fue a visitar al que va a sustituir y se puso en una forma parecía un pavo real el pavo orondo ¿eh? orondo sí pero pero el que es orondo y entonces abría los brazos entonces óyeme yo creo que tienen que tener también otra cosa el poder con humildad y nosotros también sabemos una cosa mire ser presidente de la república es mucho poder ser expresidente no es nada de poder por eso es que el que se va quiere volver porque que no se acostumbran a volver a ser un ciudadano común usted sabe lo que es manejar 10 millones de personas a tu gusto usted sabe lo que es manejar mil millones al año durante 4 años eso usted no lo vuelva a hacer en su vida tiene que sentarse en su casa a ver televisión donde todos los ricos ¿quién está ahí? ahí están los bichines ahí están los corripios ahí están las romanas ahí están las rainieres dile que yo no estoy señores tienen que hacer un ejercicio para irse pero pero hay un momento en que el presidente manda más que después que se va que no manda nada y manda más que cuando está mandando usted sabe cuándo es ahora ahora es que manda porque ahora es que él reparte el poder porque el presidente no se sienta en Hacienda todos los días y a quien pagarle y a quien no pagarle ni se sienta en educación a nobrar maestro ni se sienta en salud a bregar con los médicos no ni hacer hospitales en lo macro ahora es que él tiene todo el poder que él dice eres tú entonces oye lo que más se parece a Dios es un presidente en transición ojalá que no se aloque y que sepa que el 16 eso baja a la mitad a la mitad y el 16 dentro de cuatro años a menos cero tienen que ir a hablar con Sonia Guzmán hablar con Doña Rosa hablar con Margarita Cedeño y hablar con la señora Montilla para que ellos le digan eso que yo le estoy explicando como esa casa cambia la campaña un desastre el triunfo la gloria el poder problemas y la salida un desastre hablen con la primera dama que se que se sabe en el cuento entonces tienen que entender bien esos que están que tienen un sueñito de que yo soy un técnico se van porque no hay asientos para todos se van esa es la única realidad y hasta Feli Bautista que es un sabio primero cogió una senaduría y ayer dijo presidente cuente con mi voto cuente con mi voto presidente que yo soy incondicional ¿por qué? porque no quiere que lo molesten porque el brazo del poder ejecutivo es a veces muy largo usted está hablando como si hubiese más personas que crean que van a correr la misma suerte que Valdea Alviso como que podría haber más imprescindible en el gobierno mira lo de Valdea Alviso como yo te dije ayer es la decisión más inteligente pero ya nada más él no va a haber más gente tú has oído de que los cuartillos ¿cómo es? quintilillos los quintiles los quintiles tú sabes que en el organigrama del Banco Central y en la ley que lo creó tienen que estudiar el asunto de los precios de la comida sí y todo el mundo dice pero eso es de industria no moneda intereses a que se prete el dinero y precio de la comida por eso es que ellos determinan el a cómo se debe prestar el dinero para que espérate para que la economía no se le cricaje y cuando tú tienes ah pero Valdez pero hay muchos señores miren señores cualquier persona que usted ponga ahí con el equipo de Valdez hace lo que Valdez hace y lo sabe Valdez y Valdez tuvo la oportunidad de irse y salir por la puerta grande con suma cum laude yo creo que él debió decirle presidente mire gracias pero yo me voy porque porque es muy difícil que Valdez se suba ahora en el tercer trampolín y se tire de allá y caiga de pie es muy difícil pero a lo mejor él se siente bien porque porque lo eligieron pero yo te voy a decir lo que lo que yo creo si lo deja y fracasa tú ves yo dejé al que sabía de eso no tengo nada de culpa si tiene éxito ah pero eso fui yo que lo mantuve en el cargo porque sabía que él tenía un éxito venga acá y usted no cree que quizá usted que dice que va a ser el gobierno de los ricos que los ricos tuvieron algo que ver en esa decisión porque usted está hablando de lo que el cálculo de inflación que en una hora de economía organizada es lo que mide cómo deben indexarse los salarios y eso es el banco central que lo hace no por metodología propia sino por una un cálculo ya establecido internacionalmente un estándar pero eso de permanecer Valdez en el puesto siendo un gobierno de como usted dice con apoyo de tantos sectores de poder no pudo haber sido quizá una decisión también en la cual influyeron esa misma gente yo me pregunto a veces la pregunta de Carlos él conoce la respuesta o quiere probar a ver si uno se sabe la respuesta yo a veces creo que tú la sabes mira que es lo que pasa tú trabajas en medio de comunicación tú sabes lo que es una onda de transmisión tú tienes AM FM onda corta UHF VHF satélite diferentes formas de transmitir el poder es igual el poder es igual el hombre que está de alcalde pedáneo en en Pedro Obrán en una de las de los de los pueblitos de los parajes de los parajes ese es Radio Galena es el único que hace un certifico para decir que las vacas que se van a llevar para guerra son de origen de ahí y que no se las robaron eso es Galena el alcalde es una FM el municipio una FM entonces en la medida que el nivel va subiendo termina que el presidente es una transmisión una teléfono una teléfono pero el banco central es un satélite ¿por qué? porque nadie conoce tú sabes que a Valdés lo han reconocido como el banquero de todos los países del mundo de lo más experimentado si he visto eso entonces cuando tú tienes un gobernador que no te que coja llámame a él el fondo monetario mira nosotros no necesitamos que venga no nosotros no necesitamos ¿cuánto tiempo tiene el fondo que no viene aquí? porque tiene a Valdés aquí es que Valdés es parte de eso y el que dice pongan a Uruguay en el fondo saquen a Argentina él es un suprapoder y ya ya Luis lo sabe porque ya le dijeron cuando Pompeo llamó a Danilo alguien llamó a Luis le dijo mira Valdés cuando el asunto de los bancos nosotros nos sorprendimos que muchas medidas que tomó Hipólito no fueron revisadas por Valdés y Valdés estaba aquí ya o con Hipólito porque lo sacó sin embargo no no eso síguelo eso síguelo porque eso es lo que va las auditorías que mandó hacer algunos organismos se inventaron eso la que hizo Julio Cross y Atala no la repitió Valdés la validaron y con eso se fueron los tribunales y hoy día esas auditorías están muy lejos de la verdad los bienes incautados por el Banco Central a los bancos que quebraron están muy por encima del fraude pero muy por encima del fraude pero no lo quisieron revisar porque el Estado aprovechó para meter sus déficits ahí entonces yo no quiero entrar en eso porque los economistas me dicen ese carajo no sabe de eso entonces yo le digo los genitales de tu honorable progenitor ay Dios mío verdad tú le quieres traducir eso en español no yo no lo voy a hacer no procede verdad yo no lo voy a hacer vamos entonces a decir que el PLD se tiene ahora que reorganizar y quien va a ser el presidente del PLD Danilo puede ser Danilo pero puede decir por ti perdimos puede ser Leonel traerlo de nuevo por ti perdimos puede ser Temo no porque fue un error poner a Temo porque estaba subyudece quien puede ser Danilo puede ser Margarita Cedeño de Fernández primera mujer presidente del PLD porque Ibelice fue del PRD puede ser Margarita pueden ser deben de ser fundadores por ejemplo a mi no me extrañaría un eh como se llama la Germán Alejandrina Alejandrina puede ser Navarro pero le van a decir que es muy joven puede ser Domínguez Brito que le daría brillo al PLD puede ser Fadul no puede ser Euclide pero podría hacerlo y con lo que más posible desde Danilo Margarita el mismo Gonzalo yo saqué 35 mil votos es el presidente del partido perdón 35 por 37 Amarante Radamés Segura o Felucho Felucho el que más se acomoda a esa situación porque además es el que más se comunica bueno entonces vamos a ver cómo se van a manejar las cosas porque ya la casa de gobierno provisional está en el hostal Nicolás de Obando y yo quiero pedirle una el único que le voy a pedir a Luis Abinader es que le consigan un empleo a Diógenes Marino Gómez que siempre Dimargo ha dicho que ese hotel es de él ay Dios mío no es de él pero él dice que su contrato no se lo va a pedir y esa es una persona que ha pasado las mil y una noches doctor tiene que sumarle a la lista Michelle nos dice de Francisco Javier García podría estar en la lista de los eventuales presidentes del PLD y yo le podría añadir a dos exsecretarios generales que son Lidio Cadej y José Tomás Pérez no no pero por lo menos estaban en el escalafón inferior a la presidencia en algún momento determinado tiene que renovarse oíste no puede venir con lo mismo tienen que venir con lo mismo dentro de lo mismo con los hijos quiero decir una cosa hay familiares que tú no te puedes deshacer de ellos porque son tu familia ese hijo de mi tía es hermano mío pero hay gente que tú eliges y esto el destino te lo pone hay una persona que yo me sentaba al lado de él desde el año 50 hasta el 59 nueve años todos los días de 8 a 12 a 11 y de 2 a 4 siempre junto el mejor estudiante del curso la persona más querida fue el compañero que llegó políticamente más lejos que fue Rafael Francisco Alburquerque hoy él publica un artículo y yo a mi hermano Rafaelito le digo que pena Rafaelito que pena ese es un artículo que él lo escribe para complacer a Leónel el artículo el artículo se llama que pena Danilo que pena y yo digo que pena Rafaelito que pena hay un médico este tema se lo voy a dejar al invitado que tiene que explicarnos a nosotros el tema de las pruebas cuál es el problema los días que se tarda cuando hay que repetirla por qué cuesta por qué la rápida no sirve pero una gente que sepa le decía a Carlos que a nosotros nos enseñan en los hospitales a lavarnos las manos eso no lo enseñan en la universidad una enfermera que te enseña cómo limpiarte cepillarte las manos y las uñas poner una inyección no te enseña el profesor en las aulas entonces ese asunto de las pruebas tiene que saberlo es como las pastillas por qué las pastillas se toman antes y después de comida por qué son cápsulas por qué son pastillas por qué son capletas por qué son inyecciones por qué son ungüentos por qué son supositorios pero por qué y por qué antes y por qué después y dónde se absorben y a qué altura y con jugo o con agua también y cuando tú te hablas con una dietista que sabe anatomía y te dice tal cosa se absorbe en el intestino en el ileo y esto se absorbe en el colon y esto se absorbe y el que le quitan un pedazo de colon hay que darle esta medicina y viene y tú te juntas con un genio que a lo mejor su cabeza está en un invento y no te lo saben decir entonces yo quiero que ese problema de las pruebas alguien no las cuente porque eso está trayendo muchos problemas porque gente se hace una prueba y a la media hora quieren que le hagan pruebas a la familia entera y te citan para qué sé yo cuántos días y para tú y a un país te piden unas pruebas es decir las pruebas tienen su problema entonces eso yo quiero que alguien nos los aclare vamos pues a hacer una pausa y venimos con nuestro invitado un médico que sabe de COVID de COVID Gracias por ver el video.